Hoy viernes, Arnold, toda la gente espera el viernes, no porque es fin de semana. ¿Si no? Así que no, que no te alegres. ¿Por qué? Porque les encanta ver el Top 5. Así es. ¿Lo has visto, no? Claro que sí, yo una vez salí creo que en el 1, ¿verdad? Estoy peleando menos o con quien, ya, pues no importa. De todas formas, me encanta porque vamos a ver la primera parte del ranking de acá, del Top 5, ¿ok? ¡Sí! Puesto número 5 Es que no me sé el himno al maestro. No sé el himno al maestro. Ah, bueno. Me voy a su fila, ¿vió? El himno a la paz, el himno a la sacana, el himno a la sacana, el himno a Tarija, el himno a la madre, el himno, el himno... Pero el himno al maestro no me lo enseñaron. Pero el himno al maestro no me lo enseñaron. El himno del maestro Entonemos un himno de gloria Cual se canta una marcha triunfal En honor al maestro que enseña El camino de fe y de verdad No era el tono, obviamente Y creo que no mucho la letra, pero algo es algo Entonemos un himno nuevo María René antes lo cantó el himno a Baroa El que es un maestro Entonemos un himno nuevo Al maestro Qué vergüenza cantando, yo no canto nunca Entonemos, le dijo Un himno nuevo Al maestro Parece una joda Bueno, yo no sabía el himno al maestro Pero hubiera preferido decir, no sé Puesto número 4 Ese es el aplauso para María Eugenia Más conocida como la mujer Selva ¡Viva la selva! ¡Arriba selva! ¡Viva la selva! ¡Viva la selva! ¿Cuál es su canción favorita de la vida? No tengo dinero ¿Cómo te dicen de apodo? ¡Monte! ¿No? ¿Cómo te dicen de apodo, Selva? Pero al micrófono tuyo tenés que hablar La Moji ¿Cómo? Moji ¿Por qué te dicen Moji? Una larga historia Vamos a escuchar la historia de por qué le dicen Moji A ver Me lo echó mi abuelita ¿Te lo echó tu abuelita? Sí ¿Viste qué larga que era la historia? Cosas serias ¿Qué me puede suceder? Oye, pregunta ¡Tú puedes! Me pregunta ¿Cuándo iremos? Y yo contesto Que soy pobre Y no tengo que esperar Hasta la muerte Aquí estaré esperando Antes que te vaya Dame un beso Sé que soñaré Con tu regreso ¡Corrido! Así es como se gana ¡Vamos! ¡Los corazones! ¡Arriba los corazones! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Que salte! ¡Que salte! ¡Que salte! ¡Que salte! ¡Que salte! ¡Quineteando en mi caballo Por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna Ellas me dicen ¿Dónde voy? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, amor! Puesto número 3 Bueno, ahora vamos a ir con la escena mundial que todo el mundo está dando Esta robota infantil Pero válida para todo público Claro que sí Le gusta a Samantha Le gusta a Fernadito Le gusta a Pablito También A mí también le gusta ¿Sabes qué? Están los estudios Porque ha llegado a Santa Cruz ¡Pero! Aquí está Ahí, en los 3 ¿Quién es Kung Fu Panda? Sí, ¿Quién es Kung Fu Panda? Por favor, ahí está ¡Ja! Es igual de los 3 Es Kung Fu Panda Hay una polémica Sí, sí ¡Ay, no! Querido, bienvenido Este es el mundial de Kung Fu Panda 2 Cualquier cosa ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dios mío! ¿Qué está haciendo Oye, Kung Fu Panda? ¡Nada que ver! ¿Qué pasa? El juego no se puede agarrar así de las espaldas ¿Qué ha sido eso? ¡Ay, ay! El Top 5 de la semana 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 Gracias.